Ejército TV, todo por la patria. El 24 de abril de 2020, en cumplimiento al plan de prevención y control de incendios forestales y agropecuarios, efectivos militares de la Brigada de Infantería Mecanizada General Augusto C. Sandino y el Estado Mayor de la Defensa Civil del Ejército de Nicaragua, participaron en sofocación de incendio forestal en el sector sureste de la Laguna de Nejapa, Departamento de Managua, logrando extinguir un fuego en un área de seis manzanas de monte, tacotal y maleza seca. La rápida intervención de los efectivos militares evitó que el fuego se propagara tanto en las propiedades como en los negocios aledaños y así mitigar los efectos en la salud de las personas. La Brigada de Infantería Mecanizada del Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas. ¡Todo por la patria! En la defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV. ¡Todo por la patria!